Bueno, Cuentistas de Viaje ha sido una iniciativa que rompió un poco el molde de lo que veníamos hablando tradicionalmente en la ciudad. Está afianzado, es un proyecto que le vamos a pedir a Karina que nos cuente, para la gente que no conoce, escuetamente en qué consiste, porque renuevan este año 2024. ¿Cómo andás, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Renovamos, como vos decís, este año. Bueno, antes de pandemia, con Marisa Frigieri, que es mi compañera de proyecto que hoy no pudo estar, bueno, salió esta locura, como lo llamamos nosotros, de lo que es Cuentista de Viaje. En ese momento no tenía nombre. La idea era solamente armar un grupo para ir a contarle a los chicos de Jardín Infante cuentos. Después del tema pandemia no lo pudimos lograr y ni bien se pudo, bueno, se hizo una convocatoria y de esa convocatoria, ¿qué surgió? Bueno, que se acercó muchísima gente, que nos había encantado, pero que había gente que le gustaba ir a las escuelas, pero que preferían ir, ¿por qué no? visitar a los hogares o estaba el otro grupo que le gustaba también, pero ellos preferían, digamos, lo que eran los adolescentes, las escuelas secundarias. Entonces, de un grupo que habíamos pensado con Marisa, surgieron estos tres grupos maravillosos, porque realmente abarcamos todas las edades, o sea, desde los jardines maternales, después, bueno, todo lo que es salita de 3, 4 y 5, las escuelas primarias, las secundarias y los hogares. Bien, y recorren todas estas instituciones mencionadas. Todas, todas. ¿Se incorporan nuevas ahora en este 2024? Desde, para los tres San Carlos, o sea, para nuestro, para tanto, o sea, visitamos lo que es San Carlos Norte, San Carlos Sur y San Carlos Centro. Bien, bien. Así que, bueno, creo que esto es para hacer ahora esta semana, este jueves, a partir de las 15 horas, o sea, este jueves 14, a partir de las 15 horas, tenemos nuestra primer reunión, digamos, como informativa, porque este es un proyecto abierto, o sea, pueden acercarse para ver de qué se trata, pero si no pueden venir, se pueden acercar después. Pues, está abierto todo el año. Yo siempre digo que no hay que tener miedo, no los obligamos a que se estudien el texto de memoria, ni nada por el estilo, porque siempre lo acompañamos con el cuento, y cuando vamos a visitar a los hogares también, o sea, tenemos las letras de las canciones, o de los cuentos que le contamos a nuestros abuelos, que no tengan miedo, que vengan, que lo disfruten, que vengan a ver, siquiera que se acerquen para ver de qué se trata. Tampoco es mucho el tiempo que depara, digamos, a cada persona, porque las visitas son una vez por semana, los sumo dos en una escuela, pero estamos hablando de unos 45 minutos. Karina, ¿cuántos son hoy los cuentistas de viaje y aspiran a ser cuántos? Y aspiramos a ser cualquiera. Muchísimo. Muchísimo. El 2023 lo terminamos con alrededor de 14 cuentistas de viajes. Es más, a veces nos reímos porque hay personas que ingresaron el año pasado y decían, no, pero a mí no me va a salir, yo no puedo, yo tengo miedo, y ahora, o sea, se animan a todo, digamos. Yo creo que es venir, o sea, disfrutar lo que hacemos, que es después lo que transmitimos, digamos, tanto a los niños como a los adolescentes y a nuestros abuelos. La cita esta semana, para quienes quieran incorporarse, ¿es cuándo? Es este jueves, acá en la Biblioteca Popular Centro Rivadavia, que es Woodridge al 27, a partir de las 15 horas, por supuesto que aquella persona que en ese horario no puede porque está trabajando, no importa que se acerque, nos diga, porque después lo hablaríamos personalmente. Pero la reunión tampoco demora mucho, es un ratito porque es bueno hablarle de cómo va a ser esta recorrida de cuentistas de viaje en este nuevo año. ¿Se pide que las personas que se incorporen tengan alguna, no sé, característica especial en la oratoria, tengan algún tipo de experiencia en dar charlas, en haber sido docente, estando frente a un grupo de gente o no? ¿Pueden venir aquellos que...? No, 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 pueden venir quien, o sea, todo el mundo está invitado, porque de eso se trata este proyecto, un proyecto abierto, no necesitan, ya te vuelvo a decir, no necesitan estudiarse el cuento de memoria, es más, con Marisa somos las coordinadoras, pero después nos vamos coordinando entre todos, y lo que se va a hacer, lo que se va a leer, lo que, bueno, también es algo que se elige en grupo, porque de este grupo, digamos que son catorce, se forman, hay tres grupos, entonces, bueno, uno puede venir y decir, mira, no, a mí me gustaría probar con el grupo de los abuelos, entonces después pasaría ese grupo de los abuelos y ahí se le cuenta bien en qué consiste.